Hola estudiantes de grado tercero en español vamos a hablar acerca de la historieta página 84 y página 85 Podemos ver algunos ejemplos de historietas Esta es una historieta que tiene cuatro viñetas Y estamos observando que tiene diferentes globos Más adelante voy a explicar las partes de la historieta Nos invito también a leer esta historieta Vamos a ver que tiene tres viñetas En esta parte tiene una onomatopeya que es un timbre Tenemos varios globos Acá el gato está pensando Aquí el hombre está hablando Los invito a leer esta historieta Tiene seis viñetas Los globos que está utilizando el personaje Son globos de pensamiento Y esta es una onomatopeya Vamos a leer esta historieta Ya saben que pueden pausar el video para leerla Tiene cuatro viñetas Aquí tenemos un globo de diálogo Porque el personaje está hablando Y estos dos son de pensamiento Tenemos otra historieta de tres viñetas Tenemos un globo de diálogo Y estos globos que están en la segunda y la tercera viñeta Son de pensamiento ¿Qué es la historieta? Es una forma de narración que combina dibujos con textos Y busca dar a conocer una información O comunicar una idea Siempre de manera divertida Cómica A las historietas también se les llama tiras cómicas Por eso aclaro que las historias que se cuentan en las historietas Deben tener situaciones divertidas que causen gracia al lector Las partes de las viñetas Las partes Las partes de las historietas son las siguientes Y deben tenerlo en cuenta Si algún día se enfrentan a la creación de una historieta Para cualquier materia, para cualquier tema Deben tener viñetas Globos Una historia Onomatopeyas Signos de puntuación entre los que se incluyen Los signos de admiración y signos de interrogación E imágenes Las viñetas son rectángulos cerrados Colocados de manera que el orden de las imágenes Se sigue de izquierda a derecha Y de arriba hacia abajo Este orden nos permite leer la historieta de forma correcta Si es una historieta que tiene seis viñetas Empezamos en la parte superior de arriba Siempre por el lado izquierdo Vamos leyendo esas primeras viñetas Y después leemos las de abajo De izquierda a derecha Vamos a ver este ejemplo Aquí tenemos un ejemplo Cada viñeta representa una secuencia Estas son las viñetas Cada cuadrado Cada rectángulo que está cerrado En el cual está la información y los dibujos Esta historieta tiene tres viñetas Y se empieza a leer de izquierda a derecha Porque si lo leemos de derecha a izquierda Estamos empezando por el final Aquí vemos la primera viñeta Lo que dice el pato Aquí vemos que está pensando el pato Y aquí ya vemos que sucedió al final Esta historieta tiene cuatro viñetas Una, dos, tres, cuatro Cada cuadrado o cada rectángulo Donde están los dibujos y la información Se empieza a leer de izquierda a derecha Y empezamos por las viñetas de arriba Y después hacia abajo No podemos empezar por esta que es la tercera viñeta No, esta es la uno, la dos, la tres y la cuatro Para que la tengan en cuenta al momento de leer O si hay alguna pregunta donde les cuestionen En la tercera viñeta Entonces ustedes saben el orden de izquierda a derecha Empezando de arriba hacia abajo Podrán saber cuál es la tercera, la cuarta La viñeta que les estén solicitando Aquí también tenemos una historieta de tres viñetas Esta es una historieta de seis Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Esta es una historieta de cuatro viñetas Una, dos, tres, cuatro Esta es de tres ¿Qué son los globos? Los globos son las palabras O la información Que dicen los Ahora vamos a hablar de los globos Lo que dicen, piensan, susurran o gritan los personajes Van dentro de globos Estas son algunas imágenes representativas de globos Ya hay varias clases de globos Dependiendo del tono que está utilizando el personaje Observemos que en voz baja Cuando están susurrando Los personajes Tienen la información, el texto Encerrados en estos globos Que los vemos con guiones O son líneas entrecortadas Eso significa Esta flechita siempre nos va a indicar Quién es el personaje que está hablando Muy importante tenerlo en cuenta Si van a A realizar alguna historieta Señalar Con esta puntita Qué personaje es el que está hablando O O está En este caso Susurrando Este es un globo de diálogo Normal Algunos son Rectangulares Pero La línea está completa No está entrecortada Cuando es pensamiento De la cabeza De quien está pensando Empiezan a salir estos pequeños circulitos Y van aumentando de tamaño Hasta llegar Al globo Muchas veces La mayoría de ocasiones Los globos de pensamiento Tienen forma de nube A veces no Pero ¿Qué nos hace pensar Que está O qué nos hace saber Que está pensando Estos circulitos Que salen De la cabeza Y el grito Es un globo Punteado Estilo Como una estrella Significa que el personaje Está Gritando Y observemos Que Todos los globos Nos están mostrando De qué personaje Está saliendo La información Aquí también Tenemos otros ejemplos Este personaje Este personaje dice Con este globo Le habla A ustedes En un tono De voz Normal Este nos está Mostrando Que está pensando Con este globo Estoy pensando Y de la cabeza Salen pequeños circulitos Y este tiene forma Y este tiene forma de nube Esta es una ilustración Hecha por un niño Por eso La La imagen como tal No está tan perfecta Por ejemplo Este dibujo No está tan perfecta La nube Pero Es una ilustración Hecha por niños Aquí este personaje Está hablando En voz Baja Susurro Por eso El globo Está entrecortada Las líneas Tiene guiones Son líneas Entrecortadas Y grito Es punteado Es un globo Punteado Estilo Una estrella Aquí observamos Que en la viñeta Uno Dos Y tres El globo Que se utiliza Es de diálogo Y en muestra Cuando está hablando La niña Cuando está hablando El profesor En esta última viñeta Es pensamiento Observen lo que les decía Que no todos Los globos de pensamiento Tienen forma de nube Pero sé que está pensando Por estos circulitos Que están saliendo De la mente De la cabeza Del personaje Esta información No está dentro De un globo Es una onomatopeya Y más adelante Explico que son Onomatopeyas Las onomatopeyas No suelen ir En globos Algunas veces Algunas historietas Las muestran Pero no es característico Las onomatopeyas Casi siempre van Fuera de globos Porque no es algo Que esté Diciendo Ni pensando Ni gritando Ni susurrando El personaje Son sonidos externos Como sonido De un timbre El sonido Del teléfono Una campana Etcétera Aquí El gato Está pensando Observemos Que si tiene forma De nube Y tiene estos Circulitos Que van saliendo De la cabeza De él Este personaje Está hablando Un diálogo Normal Y aquí Está pensando El gato En esta Historia No tiene forma De nube Pero si sale De su cabecita Estos circulitos Que van aumentando De tamaño Ese es globo De pensamiento Por ejemplo Acá hay un sonido Que no está Dentro de la Dentro de ningún globo Porque es una Es una Onomatopeya Es un sonido Que genera el carro Como una alarma Cuando se activa La alarma Del carro Aquí tenemos Uno de diálogo Uno de pensamiento Y otro de pensamiento Lo mismo Tenemos un globo De diálogo Pensamiento Pensamiento Otra parte importante De la historieta Es la historia Que historia Está contando No podemos hacer Una historieta De seis viñetas Y que dos viñetas Hablen de Que a una niña No le gusta tomar sopa En otras Dos Hablen de que el profesor De matemáticas No se sabe las tablas En otras Hablen de que El perro Mantiene dormido Todo el día No Debe contar Una historia En la misma historieta Debe contar Una sola Historia Entonces Si ustedes Llegan a realizar Historietas Deben mirar De qué se va a tratar La historieta Cuántas viñetas Van a hacer Qué van a dibujar En la primera viñeta En la segunda Qué van a decir Para que La información Que quieren Compartir No se pierda Sino que tenga Una coherencia Tenga una secuencia De los datos Que Quieren compartir Con el lector En esta historieta La historia Es que el profesor De matemáticas O el profesor No se sabe La tabla Del 7 En esta La historia Nos contaba Que el gato Confundió El sonido Pensando Que era el horno Y ya estaban Las galletas Y el sonido Era de la lavadora Y ya estaba Y ya estaba la ropa Limpia Cuando termina De lavar Ejerce un sonido Y el gato Confundió Pensando Que era el horno Con las galletas Aquí la historia Nos está hablando De que la tecnología Es inteligente Pero que se debería Invertir Más en la educación Para que Lo inteligente No sean los objetos Sino las personas Aquí tenemos Otra Historieta Que Nos cuenta En su historia Que el perro Solamente Se la pasa Comiendo Y durmiendo Aquí también Es muy similar Donde El gato Duerme Muchísimo Tiempo Por eso Él no recuerda Que hizo En su adolescencia Porque supuestamente Se la pasó Dormido Vamos a hablar De las onomatopeyas Las onomatopeyas Son letras Que se usan Para expresar Los sonidos Por ejemplo Bang Rin Rin Crack De algunos objetos Van a salir Sonidos O algunos animales Van a emitir sonidos En las historietas Y estos sonidos No van dentro De globos Van Fuera de los globos Y nos permite Saber que Si una persona Estornuda Va a hacer achís O que un gato Hace miau O si alguien Tiene algún Dolor Se lastima Va a decir Ay Entonces son sonidos Que Pueden Estar En las historietas Por ejemplo Si el señor dice Ay Está dentro De un globo Porque lo está Es un Son palabras Que le está emitiendo Pero Es un sonido Por algún dolor En estas historietas En esta historieta No hay ninguna Onomatopeya En esta Tenemos Ding Que es el timbre De la lavadora Cuando termina De hacer El proceso De lavado Aquí El guac guac Es un sonido Que emiten Algunos carros Cuando se activa La alarma Esta tampoco Tiene Onomatopeyas No siempre Vamos a encontrar Onomatopeyas En las historietas Debe tener Signos de puntuación Los signos de puntuación Le dan coherencia De entonación Al texto Dentro de los signos De puntuación Se pueden utilizar Los dos puntos Las comas Los guiones El punto Los signos De admiración O exclamación Que son estos Los signos De interrogación Las comillas El punto y coma Eso me permite Hacer pausas O saber Si la persona Está expresando La información De forma Espontánea Emotiva Entusiasta O si está Haciendo alguna Pregunta Y de esa manera Debemos leerlo Regresando A las historietas Que ya habíamos Visto En este caso Se utiliza Por ejemplo La coma Para separar Garfiel Del resto De información Los signos De admiración En esta Historieta Pues se utiliza El punto Cada vez Que termina De hablar En una En una Viñeta Termina esa idea Con el punto Aquí también Por ejemplo Está este guión Que me está Separando La palabra Electrodomésticos Que no ocupo En el globo Entonces Me está mostrando Que electrodomésticos Es una sola Palabra Que está separada Con ese guión Acá por ejemplo Están puntos suspensivos El signo de interrogación Porque va a ser Alguna pregunta Aquí tenemos También signos De admiración Signos de pregunta Porque está preguntando Garfield ¿Están hechas Las galletas? Es muy diferente A decir ¿Están hechas Las galletas? A preguntarlo Entonces Esto nos permite A los lectores Interpretar mejor La información Acá estoy utilizando Comillas Ese Dink Es un sonido Que lo genera Otra persona Otro objeto Por eso Garfield lo pone Entre comillas Ese Dink Producido por Otro Otro Sujeto U otro objeto Aquí está El signo de interrogación Es muy diferente Preguntar A decir 49 A decir 49 La niña no dijo 49 La niña dijo 49 Porque le estaba Preguntando al profesor Las historietas También necesitan Imágenes Para que podamos Entender mejor La información Que se quiere Proyectar Necesitamos Que esté en contexto Saber si está sucediendo En una casa En una escuela ¿Quién está hablando? ¿Quién está gritando? ¿Qué aparato Está produciendo La onomatopeya? ¿O qué animal Está produciendo La onomatopeya? Las imágenes Nos permiten Entender mejor El texto Acá tenemos Algunos ejemplos Por ejemplo En esta historieta Podemos ver Que hay un niño Contento Que está en la nevera Está hablando Con su mamá Y al final Podemos ver La cara de desconcierto Porque lo que Ella le dice No le agradó Mucho Gracias a la Las imágenes Podemos entender Mejor Lo que está En los globos Aquí tenemos Otro ejemplo La niña Entrevistando A un médico Podemos ver Que es un médico Por la bata Entonces Ese tipo De ilustraciones Nos permiten Entender mejor El texto Que ella Lo está entrevistando Porque tiene El micrófono Esas son las partes De la historieta Muchas gracias Estudiantes De grado Tercero El micrófono El micrófono